¿Qué pasa de repente? Estoy bailando ¿Qué pasa con mi boca? Está cantando No lo puedo evitar, no puedo controlar El ritmo que me lleva ya me está gustando Y se conjuro dos gotitas de limón Con los rayitos y en vez una diversión Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia, es el mar que no puedes parar Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia y desde piso nadie va a escapar Nadie va a escapar Y tú los congelas y tú te revelas Hagan lo que quieran ¡Qué ritmo nos lleva! Y este conjuro dos gotitas de limón Con los rayitos y en vez una diversión Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar Todo es magia, es el mar que no puedes parar Magia, magia, te hace saltar, te hace gritar Todo es magia y desde hechizo nadie puede escapar Maravillosamente mágica La vida es maravillosamente mágica La vida es